Presentemos ante el Señor nuestras bendiciones. Oremos por los hermosos Carlos y Paula, para que el Espíritu Santo los colme con su gracia santificadora en la celebración de sus bogas de plata, y tenga la bendición de vivir como a la familia de Nazaret, en alabanza, sencillez y humildad de lo que dimos, Señor. Lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor. Oremos para que esta renovación de las promesas matrimoniales sea signo de una vocación santa, manifestada por la carácter de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que ilumina a Carlos y a Paula con la luz del Evangelio, para que tengan el conocimiento pleno de costar una vida eterna en la nueva Jerusalén celeste, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor. 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 Te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, acoge Padre de amor y de misericordia todas estas súplicas que no olvidar representamos por Jesucristo nuestro Amén el Señor nos haga su paz y decimos que les amamos